Desde la Secretaría Distrital de Hacienda los invitamos a realizar su agendamiento para la atención presencial en los supercades CAT, SUA, Américas y 20 de Julio para los trámites de años anteriores, solicitudes de cobro o solicitudes de comunicaciones enviadas por la Secretaría de Hacienda. Este agendamiento lo pueden realizar a través de nuestra página haciendabogotá.gov.co. La atención se realizará a partir del martes 18 de octubre.